Muy buenas a todos, bienvenidos a Tyson2b y bienvenidos a Mr. Comandante. Estamos en el bando de los Estados Unidos, no tengo de compañero a Maverick, pero como si lo tuviéramos. Es hora de abatir a los rusos de los cielos de Corea. ¿Lo conseguiremos? Fox 1, Fox 2. Parece que hemos derribado por ahí a un Ruski. Recibido, contacto confirmado con el enemigo. Nos dirigimos hacia la ubicación. ¡Uff! Casi le fijo a ese. Cuidado, gente, entre los edificios. Vamos en formación de ataque. Tenemos un ruso hecho puré. Voy por él. Está literalmente una bala de Corea. Derribado, Ruso derribado. Repito, Ruso derribado. Vamos a ayudar a mi compañero a hacer apuros. Misil, misil. Impacto, impacto. Derribado, derribado. Me ataca. Mayday, Mayday, Mayday. Necesita apoyo, apoyo. Me meto entre los edificios. Ruso en mi cola, Ruso en mi cola. Ruso delante. Fox 1, Fox 2, 2, 2, 2, 2. Impacto. Ruso hecho puré. Fijando misil. Se ha metido bajo el agua. Pinche güey. Ruso el agua, repito. Ruso el agua. Ruso sin bengalas. Está sin bengalas. Vamos a por él. Misil 1, misil 2. Fox 1, Fox 2. Derribado. Uf, edificio esquivado. Comandante Tyson vuelve la carga. Veo otro ruso. Repito, veo otro ruso. Fijando blanco. Blanco ha sido destruido. Buscando otro objetivo. Iniciamos descenso. Objetivo localizado. Cuidado. Nos hemos metido en el chorro de propulsión de un colega. Ruso fijado. Bueno, fijado entre comillas. Se me mete en todos los edificios. Tenemos el objetivo Alpha One. Ruso delante. Fijando blanco. Fijado. Misil 1, misil 2. Quita el piacen. Ese ruso es mío. El ruso es del comandante Tyson. ¡No! Mayday, mayday, mayday. Nos atacan, nos atacan, nos atacan. Mayday, mayday, mayday. Van a ser... Me van a derribar, me van a derribar. Me fijan, me fijan, me fijan. ¡No! El comandante Tyson ha muerto. F en el chat. A ver si podemos pillar una 10 y tirar cohetes. Que va a ser divertido. Joder, de verdad, este juego me adora. Este avión es muy pesado, así que... ¡Ojo, cuidado! Que no es tan fácil. Y entre los edificios... Es casi la tuya muerte. Joder, me has quemado todos los misiles, tú. ¡Te lo sabes que me voy a ir al edificio! ¡Bien! ¡Nos sirve! Se ha tirado el cabrón. ¿Y tú quién eres? ¡Oye, güey! Están delante de los edificios. ¡Hostia! El espacio aéreo aquí es muy limitado, ¿eh? Con tanto edificio. Y además es sumarle los mamones cuando aquí al escotite, ¿sabes? ¡Ruski, Petruski! ¡Ruso derribado! ¡Repito, derribado! ¡No, no, 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 no! ¡Qué maravilla! Estamos acabando con los enemigos, pero tenemos que seguir presionándoles. Este avión es mucho más difícil, ¿eh? ¡Me van a dar, me van a dar! ¡Ese comió el edificio! ¡Será pinche! ¡Mierda! ¡Están atacando uno de vuestros objetivos! ¡Hostia! ¡Un tío volando! ¡No! Trabajando. ¡No! ¡No! No te he dejado nada, compadre Fijando, blanco Se ha caído el agua, tío En el agua no cuenta como ni asistencia, de verdad, que triste No hay batalla aérea Las fuerzas enemigas están atacando uno de nuestros objetivos Joder, pues lo han de arriba bien, eh Ven aquí hermoso, ven aquí hermoso Y los edificios ¡Me pillé! Coñones de mi equipo Cabrón me dice O le digo yo al otro Creo que es el ruso No, mierda Voy echando humo y lo saben, eh Mierda, me han dado Nos han dado Mayday, mayday, mayday Estamos cayendo, repito Estamos cayendo No tengo control, no, no tengo control Hemos caído Repito, el comandante Tyson ha caído También unas flores Man La partida está a punto de finalizar Hostia, por fin, mira Uno muy bueno Vivo en el sector alfa Bajo ataque Un trabajo excelente, soldados Estáis controlando el campo de batalla Bien hecho Derribado Ruso delante, apre el Fox 1, Fox 2 Derribado Oye, Marine Vuelve aquí No ha sido, Marine volviendo Marine volviendo Misil fuera, misil fuera Hostia, accidente aéreo Otro que queda derribado por ahí Vaya locura Están atacando un objetivo En el sector alfa Un objetivo del sector alfa Está perdido Misil va, misil va Derribado Comandante Tyson lo hizo de nuevo Ruso a las 12 Ruso llorando Ruso llorando Ruso llorando Se ha quedado sin vengalas Una ráfaga Derribado Ruso Derribado Las fuerzas aliadas Están atacando un objetivo En el sector alfa Atención Ahora los enemigos Controlan La mayoría de los sectores He derivado Madre mía El rey de los cielos Tyson TV Está aquí con ustedes Tengo dos rusos delante Recibido Dos rusos delante Arriba, 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 arriba Reparaciones del sistema En curso Repetido Intentamos reparar Buscando el ángulo de tiro Dos horas de arribar Dos horas de arribar Suelta los misiles Antes de morir Nos dieron Nos dieron Nos dieron Pinches vatos Vamos 24 derribos En estos momentos Volvemos con los juguetes Sabemos que no se las queda A la vez No se nos delinean En este momento Voy a ir A la vez No se ha roto No se ha roto Un impacto Un impacto De cohete ¡Tú no lo cuentas! ¡No, no, no voy a la dar! ¡No voy a la dar! ¡Controlamos todos los sectores! ¡Manda atención a las instituciones enemigas! ¡Ya controlada es la mayoría de los sectores! ¡Buen trabajo! ¡Aaah! ¡Wey! ¡Acabamos de perder un objetivo! No estuvo mal, no estuvo mal. ¡Esto no pinta bien, gente! ¡Las fuerzas enemigas controlan todos los sectores! ¡Las fuerzas aliadas están atacando un objetivo en el sector asalto normal! ¡Mira qué hermoso! ¡Vamos a buscarles! ¡No! ¿Qué tenemos si me calas? ¡Turros son arribados! ¡Ese es otro F-18! ¡Mierda! ¡Ese señor tiene mala leche! ¡Detenemos! ¡Ha osado atacarnos! ¡A por él! ¡Impacto positivo! ¡Le pillamos sin me calas! ¡Tenemos otro Ruso delante! Parece que se ha estrellado No lo tengo claro Estoy seguro que sí Lo bueno de este mapa es que muchos se la pasan aquí estrellándose en otros de ahí vídeos Vamos a ver si me siguen entre los edificios ¡Ven! ¡Hay que hacer humo, campeón! ¡Meñoro! ¡Yo tengo a tu amigo! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Pues si más seguido nos ha perdido entre los edificios ¡Vaya por Dios! ¡Mierda! Es que hay algunos del equipo que no te los marca, tío controlan todos los sectores ¡Por ahí no es! ¡Vuelve a la batalla! Los enemigos han asegurado la mayoría de los sectores ¡No, no, no, loco! ¡Eso es que se me es un suelo! ¡Derribado! ¡Derribado! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Da la vuelta, hermoso! ¡Y derribado con los cohetes! ¡Coño, nos chocamos en el aire, tú! ¡No! ¡No mames! ¡El efecto del aire es guapísimo en el avión, eh! ¡Calculando misiles! ¡Impacto negativo, retinto negativo! ¡Oh, pero ametralladora súper positiva! ¡Hostia, pues se tiran las vengan las tardes, eh! ¡Porque me ha dado se comió! ¡No! Venían dos detrás de mí, enfadaditos 37, llevo 17 derribos, no está nada mal No está nada mal ¡Hemos perdido un objetivo en el sector alfa! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Hostias! ¡Vengo los cruces de los chorros de propulsión! ¡Oh! ¡Un trabajo excelente, soldados! Se acabó la partida Espero que os haya gustado este vídeo El comandante Tyson otra vez volando Y surgando los cielos Debate desde el 2042 Si es así, dejen su like Y hasta el próximo vídeo Suscríbanse Y más En el canal secundario Si no veo que esto no tiene mucho apoyo en el principal Pues lo subo al secundario Esto es un clis Aquí haciendo el mongoleide Volando Besotes En la Frendota